Ante las limitaciones, el desafío de hacer un verano ha temperado las circunstancias y tiempos actuales. Para los meses de julio y agosto en Granma se ha concebido un programa variado para complacer los más diversos gustos, en especial el de niños, adolescentes y jóvenes. Las altas temperaturas, típicas de esta época del año, convidan al contacto directo con la naturaleza, opción que bien aprovecha la empresa de campismo popular. En las cuatro instalaciones existentes en la provincia se ponen a disposición de las familias actividades de senderismo, excursiones, visitas dirigidas a lugares históricos y acampadas. Iniciativa a la que se suma también la Delegación de Turismo y el Sistema de Alojamiento, pensando siempre en la recreación del pueblo. Entre las novedades de este verano 2024, la entrada en funcionamiento de los complejos Parque Zoológico ubicados en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, después de recibir acciones de reparación y mantenimiento en todas sus áreas y equipos. Ambos parques disponen de mejor confort a fin de brindar un servicio superior a las familias y en especial a los niños, teniendo como punto de partida los atractivos recreativos y naturales del entorno. Tenemos los equipos eléctricos, pero también tenemos los ecológicos, tenemos una piscina que es de mucho gusto a los niños y vienen y se pasan el día. Yo creo que eso es importante. Además, este parque también tiene como proyecto un proyecto de educación ambiental que es educativo en los términos de la flora, la fauna. Por su parte, la Dirección de Patrimonio retoma los rumbos y sendas, propuesta que cada año atrae a locales por la vinculación a los lugares históricos y culturales de la provincia. Y tener un día diferente, un día en familia y poder conocer y visitar todos estos lugares, además de las otras opciones gastronómicas, culturales que tiene este proyecto. En los 13 municipios granmenses se han concebido además los cursos de verano, oportunidad que estimula a partir del entretenimiento y diversión el aprendizaje en diversas materias. A ello se suma espectáculos para niños y adultos en la red de salas y teatros, así como en las comunidades, presentación de orquestas en las principales plazas de los territorios y en la noche de cubanía. Atractivos culturales diseñados a partir de los gustos y exigencias de los públicos. De manera que el verano en Granma es una oportunidad para el sano esparcimiento cuyo principal escenario serán las comunidades. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.